Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos y el día de hoy quiero que ustedes sean testigos de que aquí en el municipio de Calvillo existe un lugar seguro, increíble, cómodo y muy económico, por supuesto que sí, para la gente que nos visita desde fuera, para la gente que vive aquí y que también, Javier, también se vale como decir, hoy no quiero dormir en la casa, hoy quiero dormir en un departamento chido, bonito, agradable, pues precisamente me encuentro desde el complejo departamental Casablanca, aquí en el meditito centro del corazón de Calvillo Aguascalientes y me encuentro también con Javier, quien es uno de los responsables de que nos atienda, ¿cómo estás mi querido Javier? Hola, hola, buen día, hola, gracias por venir, este sí es, estamos en Casablanca, complejo, son departamentos, son poblados con todos los servicios. Así es, y aparte de eso, pues vamos a empezar por el inicio, ¿te parece? Aquí estamos desde la calle Unión, esta es la calle que viene justo desde el río Calvillo, miren el malecón, entonces se van a venir aquí todo derecho, y esta es la calle Rayón, y aquí se encuentra, es un salón, también tiene salón de eventos, Javier. Pequeño salón para fiestas infantiles, pequeñas reuniones de 50 a 60 personas, que se cuenta con el mobiliario, con baños, todo muy higiénico, todo muy cool. Ok, pues vamos a dar una vueltecita, ay, perdón, acá se debajo esto, miren, este es el salón de eventos para 50 a 60 personas, ya tiene incluido el mobiliario, también este, si usted dice, sí, me interesa el salón, bueno, pues aquí ya cuentan con todo, con el mobiliario, tiene baño de hombres y mujeres, acá se encuentra de este lado, y aparte, pues también hay un negocio, Javier. Sí, una pequeña cocina que se acaba de abrir, es el mal del puerco. El mal del puerco, que me gusta, ya se me antojó el puro nombre, ay, entonces este negocio es de jueves a viernes, de jueves a domingo, perdón. Por las noches. Ok, ¿conocemos la cocina? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que ofrecen, Javier? Son las delicias de la cochinita pibí. Ay, qué rico. Son las presentaciones, desde taco, burrito, tortas, sopa, plautas. Todo lo de, todas las delicias de la cochinita pibí, pues también están cordialmente invitados, de jueves a domingo, ¿de qué hora a qué hora? De ocho de la noche en adelante. De ocho de la noche. Pues también hay que venir a probar la cochinita, y pues vamos a conocer estos departamentos. Si ustedes nos están viendo de fuera, quieren venir a este pueblo mágico Caldillo, y están buscando una opción para estar con su familia, también hay ocasiones, Javier, en que vienen pues varios y quieren estar juntos, o una pareja. Ahí, ahorita vamos a ver ya los departamentos, hay hasta dos habitaciones. De una habitación. De una habitación. Todo muy indiénico. Así es, miren. Vamos a entrar, estoy perdida. Ok. Miren, ya he tenido la oportunidad de grabar aquí, en Joyería Millán, recuerden que es la misma calle, entonces pues vamos a subir. Bienvenidos y a agarrar mucha energía para subir escaleras. Eso sí, hay que subir. Aquí ya llegamos a los primeros departamentos. Quiero que los conozcan. Bueno, lo agradable que se siente estar en este lugar, Javier, que huele riquísimo. ¿Vamos a conocer estos al final? Sí. ¿Y si los conocemos para terminar, Río? Ah, ok. Muy bien. Vamos a pasarnos a... Miren, son dos plantas. Este es el uno, el dos y el tres, que están aquí en la parte de abajo. Y son prácticamente lo mismo. Miren. Llegamos al número cuatro. Van a... Pueden tener vecinos. Miren, este es el seis. El cinco. Y chéquese nada más, son departamentos completamente amueblados. Tienes todo lo que necesitas. Desde internet. Este es sala. Su salita. La cocina. ¿Qué encontrarás en esta cocina? Todo lo que usted necesita. Si no quieres salir a cocinar, si no quieres salir a comprar, bueno, pues puedes cocinar. Mira, chéquese nada más sus cazuelas. Equipado. Todo completamente equipado. Qué rico se me antoja. Ya nada más para venir y quedarme. Ya me hacen el quehacer, me hacen todo. Miren. Las cucharas. Bueno, todos los utensilios de cocina. Que la tablita. La estufa. Su campana. Bueno, aquí puedes guardar también más cosas. Miren. Acá se encuentra pues todo para que la pase a gusto, la pase cómodo. Su horno de microondas. Y su refrigerador para que guarde las bebidas. Miren. Aquí están. Y lo chidísimo es que todos tienen una vista súper bonita. Ve, aquí se ve la cúpula, miren. Y ahorita la van a seguir viendo cada vez mejor. Miren, aquí usted puede ver todo lo que pasa en Calvillo desde las alturas. Este es el centro. Miren. Aquí están los taxis. Si necesita salir a algún lugar, a alguna presa. Bueno, pues aquí están los taxis en la esquina. No vas a batallar nada. Aquí tenemos un cine enfrente. De este lado está la plaza. Todos los servicios cómodos. Miren su comedor, súper bonito. Miren. Cajoncitos. Acá está. Y pues su balcón. Chécate nada más el balcón. La vista que tenemos. Yo creo que ya te visualizaste aquí unas fotografías desde el balconcito. Aquí estamos, miren. Y acá está el santuario. También aquí lo tienen muy cerquitas. Una de las cosas padres, pues es de que tienes todo muy céntrico. ¿Qué más tiene? Ok. Las recámaras, Javier. ¿Este cuenta con dos recámaras? Con dos recámaras. Dos recámaras, mira. Dos recámaras con camitas matrimoniales. El precio es lo mismo por departamento. No crean que es por persona. Nada de eso. Usted dice, somos 10 de familia. Queremos una noche un departamento. Bueno, pues ya sabrá usted si dorme incómodo o renta dos. Muy económico ahorita porque están inaugurando este complejo departamental. De verdad, si llamas, te van a dar el precio y no la vas a creer. Miren. Nuevamente con otro balconcito. Mira. Aquí está. ¿Sale? Los clósetes. También puedes ponerte cómodo. Miren los clósetes. Me gustan. Miren qué cosa tan chula. Grandísimos y espaciosos. Muy grandes, ya sé. Hasta aquí cabe otro dormido. ¡Ay! Parado. Parado. Mira los cajones tan amplios para que estés cómodo. Acomodes tus perfumes, tus cremas, dobles tu ropita. Muy bien acomodado. Hasta caja fuerte. Acá si traes joyas y traes la caja fuerte contigo. No te preocupes. Aquí hay uno con llave. Mira. Ahí está. Vean los clósetes. Maravillosos, ¿eh? La verdad que muchas felicidades. Y nuevamente tenemos aquí otros detallitos como las toallas o otro mueble para que usted guarde aún más sus cosas, ¿no? Miren acá toallitas. Ahí hay más toallas. Otro mueble. Ok. Y también estos departamentos tienen, ¡tarán! Para que no se lleve la ropa sucia a su casa, Javier. Claro que sí. Vean nada más. Un centro de lavado. Un centro de lavado. Lavadora y secadora. Que se te manchó el vestido, que te sentiste súper cómoda con ese pantaloncito que traía. ¿Lo quieres volver a usar en el pueblo mágico de Caldillo? Bueno, pues vean nada más. Aquí tiene el centro de lavado, lavadora y secadora. Y los baños, pues vean nada más. Limpios, impecables y cómodos. Miren. Ahí está. También tiene su extractor de olor. La regadera. Para que te sientas muy cómodo, lo disfrutes. Disfrutes este pueblo tan bonito, pero también disfrutes estar en un lugar agradable. Mira su taza. Limpia. También acá pues tenemos otro mueblecito. ¿Sale? Este es su baño. Acá tiene más toallas. Ok. ¿Qué más tenemos? Este cuenta con dos habitaciones. Esta sería la habitación matrimonial. Vean. Y pues también muy cómoda. Un olor bonito. Acá está su lamparita. ¿Qué quieres? Más luz. Ahí está. Vean. Y nuevamente tenemos un closet. Igual de cómodo para que usted pues guarde sus pertenencias. Tenemos más toallas. Tenemos televisión. Esta televisión cuenta con cable, con internet. También para que te sientas muy cómoda aquí en tu instancia. En Calvillo. ¿Cómo se compara el precio? Pues es algo mucho más económico que rentar un hotel por noche. Y solamente es una habitación y no tiene todos estos servicios como sala, como cocina, dos habitaciones, su centro de lavado. No, no, no existe más que este es el único que existe aquí en Calvillo. ¿En el pleno centro histórico? En el centro histórico. O sea que ni siquiera necesitas taxis, no. Serían prácticamente el mismo diseño. Vamos a pasar al departamento número 5. Este es el 5. 5. Este es el número 5. Este es mucho más grande. Mira, igual cuenta con su centro de lavado, su lavadora, su secadora. Este es un cubo de luz. Su baño también es súper bonito. Mira. Limpio. Mira, chécate nada más. Y de este lado vamos a encontrarnos con la sala. Vamos a mostrar la sala y ahorita mostramos las recámaras. Miren, una cocina también muy amplia. Vean nada más su comedor, lo que necesitas, tu refrigerador, su horno. Igual está equipado también. Mira. No necesitan gastar en nada de esto. Aquí miren. Pues sus vasos, tazas, platos, tazones para ensaladas. También hay pues cazuelas. Están yo creo que de este lado su bote de basura. Aquí está. Hasta si quieren cocinar un pastel. Sí. Hay de todo. Hay de todo, miren. Acá está su estufa. Y la vista. ¿Ven? Este tiene una vista pues más directa a lo que es la cúpula. Miren. Esta es una de las maravillas de Calvillo Aguascalientes. Esa cúpula que es de las más bonitas de toda Latinoamérica. Está en el municipio de Calvillo Aguascalientes, Pueblo Mágico. Y pues tienen este complejo departamental para que usted disfrute su estancia. También pues su agua, su filtro de agua caliente, agua fría. Y este también tiene dos recámaras. Así es. ¿Sí? Miren. Pues están limpias. Huele rico. Huele a nuevo. Todo está nuevo. Todo está nuevo. Así es. Miren ese closet. Para que pues ahí almacene todo lo que usted quiera. Lamparita. Dos camas matrimoniales. Individuales. Individuales. Individuales, perdón. Sus dos camitas individuales. Y esta sería otra recámara con cama matrimonial. Miren. Y pues nuevamente esta recámara cuenta con televisión. Acá está su control. Nuevamente encontrarás toallas. El closet. Y también tienen este cobijas. ¿Sale? Que no las necesitas porque pues es como muy templado aquí, ¿no? Está fresco. Ok. Esta es la salida, ¿verdad? Sí. Este sería el número cinco, ¿verdad? Vamos a pasar a seis. Y dentro de este complejo encontrarás muchos cuadros representativos de aquí de Calvillo. Mira, este es un atardecer. Los campos del rancho. Los campos del rancho en tiempo de secas, ¿verdad? Que te recuerda que viniste a este pueblito a sacarte una fotografía en todos estos lugares. Y este sería el seis. Mira. Aquí encontramos en la entrada, pues la cocina. Este es su comedor. Todos tienen también balcones. Todos los departamentos tienen bonita vista. Miren esta es la vista que tiene. Ahí está, miren. Y también de cualquier lugar que estés, puedes encontrar lo que viene siendo el complejo turístico La Santa Cruz. Aquí está, miren. Este complejo se encuentra como a diez minutos del centro de Calvillo en taxi. Y se encuentra desde el Cerrito Alto y también tiene muy buena vista desde aquí. Que vengan a visitar Calvillo ya va a ser el festejo de La Santa Cruz. Y, pues miren, todo lo tienen aquí en el centro. Que también vienen familiares y no tienen lugar donde los puedan acomodar. Bueno, pues aquí esta es una buena opción para ustedes. También se encuentra equipado, miren, su refri, microondas y todos los utensilios de cocina. Entonces, pues miren. Podemos encontrar fotografías. Este es del rancho. Este es un atardecer. Y la presa de Malpaso. Que ojalá ya pronto llegue a este punto, Javier. Sí, claro. Ocupamos de que llueva. Miren, aquí está. Esta es otra recámara. Esta sería con cama matrimonial. Este es solamente uno, ¿verdad? Un departamento de una recámara. Este es solamente con una recámara, miren. Con todos los servicios. Y con todos los servicios. Su sillóncito para que lean. Y su televisor. Acá está. Su closet. Aquí está, miren. Su recámara. Y este solamente tiene una habitación. Pero, pues, cuenta con todos los servicios. Su baño completo. Baño completo. Y centro de lavado. También su lavadora y su secadora. Y este tiene un cubo de luz. ¿Sale? Pues ya mostramos parte de lo que viene siendo estos departamentos. Limpios. Impecables. Y con todo lo que usted necesita. Para estar cómodo. ¿Existe una tercera parte, Javier? Claro que sí. Que es el plus. De este lugar. Desde la cúpula. Desde la cúpula. Ok, miren esta cúpula. Qué bonita. Que en la noche se ve padrísima. Ok. Pues entonces serían en total seis departamentos, Javier. Sí. Así es. Sí. Y vean nada más. Impresionante. Guau. Aquí podemos observar la Sierra de Laurel. Que es lo que protege el municipio de Calvillo. Miren aquí enfrente. Encontrarán la majestuosa Sierra de Laurel. También podrán ver el santuario de la Virgen de Guadalupe. La cúpula que ahora sí está en todo su esplendor. En todo su esplendor. Y de noche que se ve. Y de noche. Que se ve hermosa. Imagínense también tener la oportunidad de ver a Calvillo de noche. Está aquí todo muy céntrico. Y que este lugar también lo pueden utilizar para hacer alguna fiesta. Eventos. Claro que sí. Algún evento. Miren. Qué bueno. Pues ya rentaron los departamentos. Van a venir sus familiares. Necesitan un lugarcito donde pasarla a gusto. Bueno. Pues también tienen esta terraza. Que está muy protegida luego por los niños. Bueno. Es esta parte. Sí hay que cuidarlos. Pero no es tan bajita. Asador. Miren. Aquí está. ¿Y se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Claro que se va a hacer. Claro que se va a hacer en el complejo departamental. Mira. Invitas a tus familiares y ya tienes el lugar, Javier. Claro que sí. Nada de que vine de visita y mi prima no dejó que hiciera la fiesta en su casa. No te preocupes. Porque ya tienes el lugar para hacerla. Miren. Vamos a ver si esta funciona. ¿Sí funciona, Javier? Sí, claro que sí. Ok. Agua. Ok. Muy coqueta la llave. Sí. Todo está bonito. Miren. Y la vista, vean qué bonito. Esos cerros. El museo. Ah, ok. Aquí tenemos a la vueltita. El museo es el primer museo en todo México donde se conservan las... Los pueblos. Así es, todos los pueblos mágicos. Mumpuma. Mumpuma. Mumpuma se llama. Miren. Miren. Para damas. Para damas. Mira, con un toque mexicano. Vean qué bonito. Y si por ejemplo, Javier, hubiese alguien que diga, yo no quiero rentar los departamentos, pero quiero tu terraza. Claro que sí, se le renta. ¿Se puede? Claro que sí. Se renta para todo tipo de eventos, igual de 50 a 60 personas, dado la altura y tiene que ser un horario un poco más restringido porque estamos en el centro histórico. Hasta qué hora, 11 de la noche, 11 de la noche. Guau, pues nos gusta para que nuestro próximo cumpleaños sea desde la terraza. Ah, desde esta terraza tan padrísima. Vean, o sea, parece un cuadro... Un mural. Un mural. Sí, está padre. Yo no me voy a ir sin antes tomarme mi fotografía desde este lugar. Vean qué bonito. ¿A poco no aparece una fotito así, miren? Un cuadrito. El marcado ya. Ya damos falta que la marquemos, Javier. Sí. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos aquí, Javier. Nos invitamos a todos ustedes a que cualquier duda que tengan se comuniquen a través de los teléfonos de información. Son seis departamentos en total. Cada uno de ellos, bueno, existe desde una habitación. Hasta dos habitaciones. Algunos tienen dos camas individuales, otros tienen una cama matrimonial. Cuentan con cocina, con lavadoras, con microondas, con refrigerador. Y aparte de eso pueden utilizar la terraza. Claro que sí, la terraza. Pues muchísimas gracias, Javier. Aquí nos despedimos. Saludos para todos ustedes. Gracias por ayudarnos a compartir este video. Y también dejamos etiquetada su página de Facebook. ¿Tiene un Instagram? Sí, también. ¿En Instagram cómo están? Igual, Complejo Casablanca. Complejo Casablanca. Igual en Facebook. Y cualquier información, llame ya. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Y hasta la próxima. Adiós. No mostramos esta vista. Nos faltó mostrar este lado, Javier. Este es el domo, ¿verdad? Allá está el domo. Aquí está un puente que de noche también pueden salir a visitarlo. Que es el puente que cruza hacia la Chihuila. Y bueno, pues seguimos viendo más parte de Calvillo. Sale, muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!